El testimonio es de que Dios me ha traído con gran poder, gran testimonio que tengo es dice la palabra de Dios que hay que testificar de lo que ha pasado con nosotros así es que yo le doy gracias primeramente a Dios y así mismo al pastor y a la hermana, a la pastora porque ellos me daban ánimos para regresar a la iglesia ustedes saben que estuve ausente de venir aquí a servirle a Dios y una de las cosas que yo tenía que ya el Espíritu se había pagado a mí por las cosas que uno hace cuando uno regresa al mundo yo no sé si a alguien le pasa eso o le haya pasado eso así es verdadero, lo que pasa y entonces una vez soñé que el pastor tenía que ponerme las manos para recibir otra vez el Espíritu voy a llenar del Espíritu entonces una vez vine para acá, vine para Puerto Vallarta vine aquí y le dije, pastor, ¿sabe qué pastor? ore por mí, necesito saber si todavía está un Espíritu conmigo y fui lleno del Espíritu Santo esa vez y me fui a Puerto Vallarta pero igual anduve con el nombre corazón que a veces andamos con algunas personas, o sea, así, así, ya tuve yo y le pedí al Señor allá en Puerto Vallarta allá en Puerto Vallarta le dije a mi Dios que Señor no puedo estar así si yo voy y regreso al mundo y voy a través, eso no es de tu agrado, no puedo estar así todo el tiempo algo tienes que hacer, pero también mi decisión es mía es de uno porque no, 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 no podemos estar así todo el tiempo Dios tiene que hacer algo con nosotros entonces yo no quise que Dios me jalara las orejas para que me lo quiera otra vez aquí entonces tuve también un sueño que Dios me mostró el infierno y entonces ese sueño me mandamos para no regresar otra vez al mundo porque es un lugar que, como lo dice la Biblia, es de tormento, de lloro es, sientes tu cuerpo que te quemas, todo eso, eso lo soñé y yo me espanté y le hablé al pastor, pastor y le dije llorando, oh, necesito ya ponerme las pilas porque no, no, no puedo estar así todo el tiempo decidí regresar con Dios y tener un verdadero arrepentimiento con Dios porque yo le dije, no sé si yo lo he tenido contigo Señor pero hoy y esta vez de aquí en adelante Señor lo quiero tener y lo quiero hacer en el nombre de Jesucristo amén y así mismo me fui a la playa a tocar unas alabanzas allá y puse como testigo la arena, el mar y los cielos que jamás volví atrás y así mismo también compuse una alabanza para él y quiero tocar fuerte en este momento para honra y gloria de mi Señor Jesucristo, amén gloria a Dios gloria a Dios un aplauso a nuestro Señor Jesucristo fuerte, fuerte, fuerte un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en este momento y también En ti, mi Dios, lo siento, postrante a ti, mi presente, la lámpara a mí es elegido, es más grande tu amor merecido. Con manos fuertes, brazos extendidos, de sombra y muerte, eres protegido. Con manos fuertes, brazos extendidos, de sombra y muerte, eres protegido. Solo a ti, mi alma te alaba, solo a ti, mi alma te alaba, solo a ti, mi alma te alaba. Amén. En ti, mi Dios, como siempre, postrante a ti, mi presente, tu plan para mí es elegido, es más grande tu amor merecido. Con manos fuertes, brazos extendidos, de sombra y muerte, eres protegido. Con manos fuertes, brazos extendidos, de sombra y muerte, eres protegido. Solo a ti, mi alma te alaba, solo a ti, mi alma te alaba, solo a ti, mi alma te alaba. Amén. Amén. Amén.